Sobre este césped del campo de Santo Domingo del Alcorcón propinó, hace ahora justamente un año al Real Madrid, una de las mayores humillaciones de su historia. Y en esta ocasión, el modesto conjunto amarillo recibe a otro de los históricos de nuestro fútbol, el Athletic de Bilbao, con la intención de seguir dando que hablar en la Copa del Rey. Periodista digital, desde el campo de Santo Domingo, donde habitualmente juega a sus partidos la agrupación deportiva del Alcorcón, charla con algunos de los protagonistas de esta eliminatoria. Juan Antonio Anquera, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿es la Copa del Rey la única oportunidad de los modestos de llamar la atención o es un marrón dicho con todas las letras? No, para nosotros no es de marrón nada. A nosotros le debemos mucho, muchísimo a esta competición. Fue la que nos puso el año pasado en boca de todo el mundo. Y yo creo que este año, esta tarde tenemos otra oportunidad de jugar contra un rival que a priori eso para nosotros era impensable. Y vamos a ver si disfrutamos del momento y sobre todo le damos una alegría a la gente que va a venir y que va a llenar el campo y ojalá que así sea. Es una competición que le tenemos un aprecio grande y queremos jugar con los mejores porque para seguir viviendo el sueño que iniciamos el año pasado, ¿no? Jugando en el Bernabéu, bueno, pues ahora vamos a ir a un campo que no le va a la zaga que es el San Mames y eso a cualquier futbolista nos tiene que dar una alegría inmensa. Y vamos a honrar esta competición que yo creo que es una competición que no se le puede tratar como se le está tratando o como se le ha tratado últimamente. El nombre del Alcorcón empezó a sonar con fuerza el año pasado tras la famosa victoria ya por 4-0 ante el Real Madrid. Y por tanto este año muchos aficionados esperaban con mucho interés el equipo con el que podía enfrentarse este año, el modesto equipo madrileño. Sí, Ángela prepara muy concienzudamente los partidos y claro que nos ha hablado del Bilbao, aunque ya a todos los jugadores los conocemos porque estamos cansados de verlos en la tele. Pero sí que conocemos sus puntos fuertes y sus puntos, los pocos que tienen, pero alguno débil también tiene. ¿Compartes la filosofía del Atleti Bilbao, jugar siempre y nutrirse con jugadores de la tierra exclusivamente? En Bilbao pasa mucho eso, pero en Galicia no te creas que se utiliza tanto a los jugadores de la casa. Normalmente nos toca irnos afuera para hacer cosas fuera y luego poder volver. El Bilbao, la verdad que es un ejemplo para todos los equipos de España, que es la filosofía que lleva y la verdad que es un referente. Yo lo que sí comparto es la filosofía de cómo afrontan todo y cómo es ese club tan grande en España. Estamos hablando de un rival que me parece que no sé si tiene 22 o 23 copas del Rey, que eso son 23 copas que yo creo que solo el Barcelona está por delante. Y eso para nosotros es un orgullo. Jugar contra el Atleti de Bilbao es contra el Atleti Club, es como el año pasado fue contra el Madrid. Nosotros queríamos jugar con el mejor rival posible y creo que el mejor rival posible, sin menospreciar a nadie, es este equipo. Pues fue soñar muchas cosas, pero hay que ser realista y el partido contra el Bilbao va a ser muy complicado y ascender a primera, pues ya son palabras mayores. Hay que ser realista y tenemos que pensar en la permanencia y mirar partido a partido y ya se verá dónde quedamos. Vamos a soñar un poco con Juan Antonio Anquela. Mucho soñar, pero vamos a imaginar que Dal Corcón, por qué no, gana la Copa del Rey y el año pasado disputa una competición europea. La pregunta va por ahí, ¿a qué equipo europeo le gustaría enfrentarse a Juan Antonio Anquela del equipo europeo que usted le diga cómo debe ser jugar? Yo diría jugar a Inglaterra. Inglaterra, ¿es el país futbolístico por excelencia? En cualquier campo inglés, me da igual. Y si es con Dal Corcón, vamos. El único problema es que el autobús nuestro no llega allí. Habría que contratar. Bueno, por el canal de la mancha lo tenéis fácil. Sí, ahora ya me han puesto un trade que me parece que llega, pero no sé si podremos montar el autobús. Y nosotros es que vamos a todos lados en autocar, ¿eh? Bueno. Y no sé cómo sería el tema. Sería soñar, ¿eh? Estamos soñando una cosa muy... Muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Vamos, yo es que sueño. Yo es que quiero... Yo no he tenido la oportunidad de ir a Inglaterra a ver un partido de fútbol, pero yo sueño con un día ir, poder ir a Inglaterra, ver un partido de fútbol y volverme a mi casa porque me gusta estar en mi casa mucho tiempo. Y yo España no lo cambio por nada del mundo. Y la filosofía es la misma del año pasado. Disfrutar el momento. Oye, un partido que vamos a jugar ante un rival de primera división y lo único que tenemos que hacer es no hacer el ridículo. Es decir, plantarle cara, jugar a buen nivel, no especular y ser nosotros mismos. What it is ain't exactly clear There's a man with a gun over there Telling me I've got to beware I think it's time we stop Children, what's that sound? Everybody look what's going down